Mi hipocresía Si tu fragilidad mental ha de parir en tu caridad Asesiénala en seco, que tu mierda no sea eco Si tu gozo es personal y el resto debe esperar Apacivo a tu egoísmo, que tu deseo es cinismo Si tu rutina es ruina, que no te llena el alma Contamina tu vida de pasiones sin calma Si el destello de tus miedos no te deja prender vuelos Deja de lado el temor que solo enseguece tu clamor Si tu olla no alimenta estómagos crispados Somete tu cocina que anorexia olvidados Si tu calma es privilegio de quienes no pisan colegios Pues hereje has de ser, hereje sin saber Si tu mente, que consideras tan inteligente Dejara de acarrar fantasías El mundo no sería caos y vomitaría tu hipocresía